¡Hola, hola! Somos Raga Boom desde Alemania. Les queríamos dar un pequeño update de todo lo que pasó desde nuestra acción crowdfunding. Pues con ese dinero teníamos la posibilidad de ir al estudio, grabar canciones, mezclarlas, masterizarlas, pero todavía faltan algunas cositas. Bueno, este álbum lo grabamos con los famosos Double Conquer Us de Suiza, nuestros hermanos. Sí, pues, y ahora tenemos que hacer un videoclip, tenemos dos o tres, lo que sea, necesitamos fotos, tenemos que hacer la promoción, tenemos que gritar al mundo que sonó, que salió el nuevo álbum de Raga Boom con los Double Conquer Us. Se va a llamar Buena Medicina. Pero falta una cosa que sí hay que hacerla, les queremos agradecer. Muchas gracias. Por todo el apoyo, por toda la ayuda que nos dieron nuestros fans en Latinoamérica, en España o en Alemania, muchas gracias. Sí, pues, y estamos trabajando duro para que salga el mayo, el nuevo álbum, si Dios quiere. Bueno, y dice así, Buena Medicina para el Globo. Buena Medicina, Buena Medicina, Buena Medicina. Lo que me pides, mami. Buena Medicina, Buena Medicina, Buena Medicina. El curandero está aquí. Buena, Buena Medicina. Convá lah, me pides, mami, come me pides, mami, no. Ay, Buena Medicina. Buena Medicina, Buena Medicina, Buena Medicina. Raga Boy. Raga Boy. Come again. Buen. Buen. Buen.